Amables televidentes, este es un flash informativo con nuestro invitado Omar Moreno, que en esos momentos se está liderando un grupo importante de comerciantes de nuestra ciudad y que van a estar el próximo 2 de julio en un paro nacional en torno a la ley de anticontrabando. Hablemos de este importante paro que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad. Sabemos que muchos, todos los comerciantes se unieron precisamente para decirle no a esta nueva ley que lanza el gobierno nacional y precisamente que va a afectar a todo el comercio de nuestra ciudad. Bueno, claro que sí. Y primeramente, pues aprovechar la oportunidad para decirle a todos los tenderos comerciantes pequeños de la ciudad de Cúcuta que la ley anticontrabando, más que una ley anticontrabando, es una ley anticomercio que el gobierno nacional tramitó en el Congreso de la República a través de sus ministerios y que está a punto de sancionar. Recordemos que al sancionar esta ley, la ley entra inmediatamente en ejecución, valga la redundancia y va a llevar presos a pequeños comerciantes que con capitales de 3 millones de pesos en adelante podrán acarrear penas de 4 a 15 años de cárcel, multas de 500 a 25 mil salarios mínimos legales mensuales y adicionalmente a todo esto, pues va a tener formulación de cargos a través del Código Penal con la ley 323 en donde van a tener ahí cargos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y se le aplicará la extinción de dominio. Entonces, hay que ser muy claros y muy enfáticos en este tema de la ley anticontrabando. El gobierno nacional dice que no, que son 50 salarios mínimos legales mensuales. Sí, 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas que ingresen mercancías con este tope. Pero también es cierto que el contrabando en este momento ha sido incluido o en este nuevo proyecto de ley ha sido incluido en el Código Penal como la receptación. Recordemos que la receptación anteriormente o actualmente más bien era solamente para artículos robados. Toda persona que comercializara, que consumiera, que comprara artículos robados de cualquier índole era considerado como receptación y tenía un castigo penal. Hoy en día el contrabando, el hecho de usted comprar arroz de Venezuela y venderlo en una tienda de comprar aceite, huevos y todo este clave de productos, son considerados como una receptación y serán castigados hasta la mitad de la pena. Entonces, hay que ser muy claros en este tema. El gobierno nacional dice que no, que los pequeños comerciantes no, pero en el artículo 13 de la ley anticontrabando es muy clara. Todos los artículos, arroz, aceite, huevos, pollos, carne, todos estos artículos considerados de primera necesidad en la canasta familiar están incluidos en este artículo y tendrán pena. Bueno, ahora hablemos de la primera marcha que llevó a cabo. ¿Por qué esta segunda marcha? La primera marcha se llevó a cabo el 17 de junio para demostrarle al gobierno nacional de que realmente no son los cientos de colombianos los que viven del contrabando como él pretende hacer ver a toda la nación, sino que somos miles de personas las que trabajamos, no del contrabando, sino que trabajamos de una actividad comercial, en el caso de Cúcuta para ser específico, que es una ciudad binacional, que es una ciudad que vive el comercio de un intercambio con Venezuela, donde se llevan productos de aquí para Venezuela, donde se traen productos de allá para acá y por el solo hecho de estar en la frontera, entonces tenemos esa viabilidad. Ahora, con esta nueva ley se pretende castigar eso, entonces tendrán que empezar a castigar a una persona que tenga un carro venezolano y que esté acá en Colombia, o una persona que tenga cualquier bien de Venezuela, que compre un televisor, por ejemplo, en Venezuela, que compre cualquier artículo, lo tendrán que castigar porque con esta ley se castiga absolutamente todo. Sí, señor, o sea, se quiere presentar este inconformismo por parte de todo el comercio en esta ciudad al gobierno nacional una vez más, y pues porque esta es una zona de libre comercio. Exactamente, entonces con el 2 de julio pretendemos aumentar la vinculación de las personas, no solamente comerciantes, sino también con los gremios, ya contamos con el gremio de peleteros, con el gremio de calzado, contamos con el gremio de vendedores ambulantes, contamos con el gremio de pimpineros, contamos con otras gremiaciones que se están vinculando a esta gran causa, centros comerciales que no se habían vinculado, se van a vincular también, como es el Centro Comercial La Estrella, Centro Comercial Gran Boulevard, Centro Comercial Uití, Pasaje Santander y demás centros comerciales aledaños, al Centro de Cúbuta, como es el Centro Comercial Alejandría, Centro Comercial Cosacud, Plaza de los Andres, Alejandrina, Centro Comercial Atlantis, Pasaje Santander, y demás comerciantes independientes que tienen su local comercial y que realmente se van a ver muy pero muy afectados con esta nueva ley. Queremos decirle al gobierno nacional, no somos delincuentes, somos una clase trabajadora, no puede llegar, no puede pretender llegar a presionar a la gente o expedir una norma, un contrachoque sin expedir una solución. Primero hay que dar una solución a las personas, sabiendo que somos miles de miles de miles de los colombianos que vivimos del comercio y segundo, sí, puede emitir una ley de choque. Entonces la invitación es para el próximo jueves, a partir de qué horas y hasta qué horas está programada esta gran marcha aquí en la capital del norte de Santander y además, pues cuál va a ser el punto de partida y cuál va a ser el punto de llegado, cuál va a ser el punto de encuentro. Vamos a estar concentrados en la avenida Sexta con calle Octava a las 8 de la mañana y ahí vamos a tener una ruta ya está especificada y vamos a estar recorriendo por las diferentes calles de la ciudad, vamos a tratar de estar todo el día en marcha, culminaremos en el Parque Santander en las horas de la tarde, muy 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 tarde, digamos 5 o 6 de la tarde estaremos llegando hacia el Parque Santander. Todo el día estaremos en marcha, la invitación es para que todos los comerciantes, toda persona de Cúcuta se ponga una camiseta blanca y nos acompañe a marchar a decirle al gobierno nacional no a la ley anticontrabando, somos una clase trabajadora y no somos delincuentes. Bueno, va a haber seguridad, por supuesto, en ese día de la marcha. Claro que sí, ya se le notificó a la Secretaría de Gobierno, se le notificó a la Policía Nacional, se le notificó a las diferentes entidades de seguridad como es de prevención, como es la Cruz Roca, la Defensa Civil y Bomberos para que nos acompañen ese día a participar en la marcha, lógicamente es una marcha pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!